Un exintegrante del Ejército Nacional, identificado como Víctor Manuel Ospino, ha sido puesto en medida de aseguramiento en centro carcelario por orden de un juez de control de garantías en respuesta a la petición de la Fiscalía. Ospino es señalado de haber participado en el crimen del líder sindical y social Sibárez Lamprea Vargas, ocurrido el 10 de septiembre del 2022. Fue enviado a la cárcel Víctor Manuel Ospino, alias Soldado, por su posible participación en el crimen del líder sindical Sibárez Lamprea Vargas, ocurrido el 10 de septiembre del 2022 en Barranca Bermeja, en el departamento de Santander. Ospino fue imputado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Sibárez Lamprea Vargas, miembro de la Unión Sindical Obrera y presidente de la Asociación de Guardas de Barranca Bermeja, fue atacado por hombres armados presuntamente vinculados al grupo delincuencial conocido como Clan del Golfo, a pesar de ser trasladado a un centro asistencial, lamentablemente falleció debido a la gravedad de las heridas. Según las investigaciones, Víctor Manuel Ospino, quien era soldado profesional en el momento de los hechos, habría proporcionado información al grupo ilegal sobre la ubicación de la víctima, lo que presuntamente permitió planear y ejecutar el asesinato. Por estos graves delitos, Ospino fue imputado por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.